Más información www.más.org 2802, Marí, buenas tardes Buenas tardes, estamos presentes a través de 420 para 113, desplazo a las 2.100 Combiado, autorizado, desplazo para 113, va a notificar el trato reducido, premio al trato 1, que es ir en la pista Ok, para 130, chato 1, que veis, estamos con 230, no, estamos reducidos, 1 en chato y 2802 Ok, para 130 y 2, que se está bajando, 184, b próprio no do con dragón, que veo cero, Buenas tardes autorizados por la universidad y autisídeos por el 50 ULCM-7 R-B-5 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 ¿Verdad? Entonces... ¿Verdad? 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 8.10 Ok, para G1012, V1872, en... ...Santo 1MV, mantén acuerdo. Correcto, está autorizado Santo 1MV, que lo estás acercando a G10. Ok, Santo 1MV, G1012. 2842, me recibe todo de equipo. Eh, no copio el FONTIC, cargó el FONTIC 802. Ok, no he subido, ahora sí. Ah. No he subido, no he subido, no he subido, no he subido. No he subido, no he subido, no he subido, no he subido. No he subido, no he subido, no he subido, no he subido. Argentina 1872, autorizado el FONTIC 703, identifica hoy. Ok... Ok... Mantenemos hasta que salimos estas naves Muchas gracias 1-8-7-2, autorizado Inés de Zulu, sacrificio Sí, 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 sí. Sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Despeja pista y mantiene 1 segundo en Charlie ¡Va! ¡Corrijo! 1872, continúa la posición 5 Bueno, posterior al tránsito que se encuentra en el momento de despejando pista vía Charlie y se va a dirigir a las 5, está autorizado Vía Alfa, punto 0 ¡Va! 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 Gracias El número 9, ¿me entienden? Acción correcta 2800, autorizado a la derecha de Pistadas 9, vista de la nota de Pobre Autorizado a la derecha de la nota de Pistadas 9, 2800 Un saludo Vamos a pedirle a los transferidos El ritmo de Pistadas 9,27 Un saludo 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 2 minutos 45 ya lo cortó por aquí el juego eh sin mercear y no se mueve sin mercear después se me cae la puerta si gracias 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 gracias